Partida en carrera a los participantes del clásico El Libertador, temporada 2014. Rápidamente Cometín por la parte interior de la pista, igual Warrior. Este desplaza y toma el primer puesto. Cometín corre en el segundo, Kalay en el tercero, Hermano Goss en el cuarto. En el quinto el Talibán, luego Ray Gold Bondi se queda Hermano Hork. En el último lugar del primero al último, hay aproximadamente 10 cuerpos. Señala el camino Wild Warrior, coloca ventaja de dos cuerpos en el primer lugar sobre Cometín que corre en el segundo. En el tercero, Kalay en el cuarto, Hermano Goss. Del primero al cuarto hay seis cuerpos, luego está corriendo por dentro el caballo Bondi a la par de Ray Gold. Seguidamente se moviliza el Talibán por fuera, el ejemplar Cometín por fuera. En 23-2, los primeros 400 metros a la expectativa corre Kalay en el tercero. Cuando vienen a la última curva, en 47, los 800 metros, entran en la recta final. Cometín toma la punta, el caballo Cometín con Johan Arangura en adelante. Lo presiona Kalay por fuera. Kalay contra Cometín. Cometín dominando el clásico, el Libertador. Insiste Kalay por fuera, pero Cometín está dominando. Kalay corre mucho por fuera. Se defiende Cometín por dentro, dominando Cometín. Insiste Kalay al frente. Cometín ganó Cometín. Número 5. Cometín, el número 3, obtiene la victoria en el segundo. El ejemplar a Kalay. Luego el caballo Wild Warrior. El Talibán, Armada Ghost. Armada Ghost. El Talibán, 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 Armada Ghost. Gracias.